De Buenafuente con Valero Y estos son los secretos de los poderosos En De Buenafuente Bueno, como les decía Vamos a arrancar este episodio Con un movimiento Que está haciendo el presidente Gustavo Orpetro Pues resulta que a partir de julio Va a empezar a hacer una estrategia Regional que pues A la larga tiene que ver con Formas para bajarle a todo el ruido Que le han generado los escándalos De la posible financiación irregular De su campaña, la salida de Armando Benedetti De Laura Sarabia, en fin Diez meses de mucho escándalo Pues resulta que le ordenó a su equipo De trabajo que organicen una agenda por regiones Y se va a quedar alrededor De una semana por cada Región, parece que va a arrancar por la costa La idea es que Él y su gabinete despachen desde allí Estén pendientes, emitan Decretos, hagan consejo de ministros Vayan y hablen con la gente En fin, bastante, dirían Algunos críticos, populista El asunto, pero pues también tiene que ver Con aquello de que a Gustavo Petro Poco le gusta estar en la oficina De la Casa de Nariño Lo que genera suspicacia Entre varios sectores políticos Es que este movimiento Regional lo da cuando Solo faltan unos tres o cuatro meses Para las elecciones del 29 de octubre Y casi todas las encuestas Indican que tanto Petro como Sus alfiles, los del pacto histórico Están muy mal ante la opinión pública Por lo que muchos han dicho Que va a ser una especie de plebiscito Esas regionales en contra De Petro y su gobierno Por lo cual esta estrategia De salir a las regiones Se ve más como un movimiento Con tintes electorales Bueno, también tenemos Otro confidencial relacionado Con un salto que aparentemente Quieren dar desde EPM Hacia ISA Dos firmas que están muy metidas En el corazón de los antioqueños Pues se dice En algunos corrillos políticos Y en Bogotá confirman Que el tema sí está sonando Que el gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo Que llegó ahí por el alcalde Daniel Quintero Y es muy cercano Al expresidente liberal César Gaviria Expresó interés de pasar A la jefatura de ISA Pero para que eso se ve Se requiere que haya Aval o guiño Del presidente Gustavo Petro Por eso Lo que dicen algunas fuentes Es que desde la Alpujarra Se están moviendo Muy fuerte Muy duro Para lograr Ese respaldo de Petro Y de la Casa de Nariño Lo que se preguntan algunos Es ¿Lograrán ese salto? Bueno y para seguir Con la Casa de Nariño Les tengo otro confidencial Y es que en medio De todos estos ruidos Que se han generado Por la caída De Armando Benedetti De Laura Sarabia Pues hay una guerra De poder interna Muy fuerte Y por lo mismo El presidente Petro Está buscando Rodearse de personas Muy fieles A su programa de gobierno Quiere que haya Gente que lo respalde Mejor dicho Quiere que sean Más petristas Que el propio Petro Para decirlo En términos muy directos Pues por eso No se descarta Que haya otros movimientos En el gabinete ministerial Sí señores Tal cual Otro movimiento más Porque algunos De los ministros No salieron A las marchas Que él mismo convocó El miércoles De esta semana Y eso pues obviamente Le generó molestias Y también quiere Que su círculo Más cercano En esta jefatura De gabinete Y secretaría privada Pues estén personas A las que él le pueda Hablar al oído Y sean también Como muy afines Ideológicamente Para algunos Esto genera temor Porque querría decir Que el presidente Se cierra aún más En su círculo No escucharía voces externas Y podría estar Dándose una radicalización Aún mayor De cómo se maneja El poder Desde la Casa de Nariño En todo caso Vienen semanas Y días Muy claves Para movimientos De poder Precisamente Ahí En el Palacio Presidencial Bueno y para cerrar Les decía Que hay cosas De política Que a veces son Digamos Paradójicas Y esta pues Está pasando Aquí nomás En Itagüí Aquí al lado Pues imagínense Que el candidato Del conservador Carlos Trujillo Que ustedes saben Tiene su feudo Precisamente En este municipio De La Burra En Itagüí Tiene Pues el poder Lo tiene este conservador Resulta que su candidato A la alcaldía Diego Torres Que es la ficha Trujillista Así lo llaman Ha estado haciendo Unos recorridos Sacando una frase Muy paradójica Dice Comillas No sigamos El rumbo Que tomó el país Cierro comillas Pues es que Eso es Un poco contradictorio Por no darle Otro calificativo Porque Carlos Trujillo Su jefe político El jefe De Diego Torres Está Más que nunca Al lado de Gustavo Petro Lo ayudó a elegir Le hizo campaña Se mueve Con los congresistas Conservadores Para que lo apoyen Se ha aliado Con Julián Bedoya El liberal Para romper También ese partido Y buscarle apoyo A las reformas O sea Que es como Un poco raro Que ahora Haga política Criticando Al gobierno Que él mismo Ayudó a elegir Haciendo campaña Y que su jefe Carlos Trujillo Pues está apoyando Las cosas Que hay que ver En política Bueno y esos Fueron los cuentos Que les traía En este episodio Los invito también A que los consulten En la edición Impresa De este domingo Del diario Del diario El colombiano O en su versión Digital Porque aparte De estos cuatro Chismes Les tengo Otros daticos Bien curiosos Y bien interesantes Que están en esas dos Versiones Vayan por favor Léanlos Compártanlos Y denle Seguida a este podcast Para que se enteren De lo que hacen Los poderosos Mientras que Ustedes y nosotros Estamos haciendo Cualquier otra cosa Con nuestras vidas Nos vemos pues En ocho días Aquí en De Buena Fuente Chao